¿Sabías que una jugadora de fútbol gana menos, pero mucho menos que un futbolista varón? Independientemente de su rendimiento, ¿que de casi los 200 países que existen, solo 12 están dirigidos por mujeres? ¿Que cada día se cometen en promedio 10 feminicidios en México? Imagínate que esto fuera al revés, ¿que nosotras ganaríamos más solo por ser mujeres? ¿Que casi no hubiera mandatarios de género masculino? ¿Y que a los hombres los violentaran incluso hasta la muerte simplemente por ser hombres? ¿No estarían ellos furiosos o al menos sacadísimos de onda? Por supuesto que sí, la desigualdad de género es injusta, se mire por donde se mire De ahí que los movimientos feministas ocupen una mayor presencia en las calles, medios de comunicación y redes sociales últimamente Y en nuestras conversaciones diarias, ¿a poco no? Cada vez se habla más del feminismo Este fenómeno es el resultado de procesos históricos que hoy vamos a revisar Desde el pasado reciente Para comprender mejor dónde estamos parados Y cómo podemos conseguir una verdadera igualdad entre hombres y mujeres Bienvenida y bienvenido Esto es Conciencia Histórica El pasado no ha pasado Conéctate, arrancamos ¿Qué necesita cambiar en la sociedad mexicana para alcanzar las demandas legítimas de las mujeres? Los hombres dejaron de ser tan machistas en ese tiempo Y que no podemos pedir respeto si no respetamos a la gente Entonces si vamos a hacer una marcha para poder lograr lo que nos queremos Los derechos que queremos Tenemos que protestar con paz para generar paz No vamos a ir pegándole a la gente ni dañando lo que es de México, del pueblo, de nosotros Y nosotros mismos como mujeres estamos dañando lo que es de nosotros Pero no vamos a lograr nada si hacemos desastre Porque así simplemente nadie nos toma en cuenta Nuestra sociedad necesita erradicar el acoso, la violencia física, psicológica, la pasiva o agresiva Necesitamos dejar de normalizar la misoginia También lograr solidaridad entre todos Educar para ejercer el valor y el propósito de los derechos humanos A favor de todas las mujeres en todos los aspectos y ámbitos También necesitamos normalizar los procesos democráticos y las leyes a favor de las mujeres En mi punto de vista tener una mente más abierta Una libre expresión Se debe iniciar desde las legislaciones y las políticas que ya están creadas Para poder hacer un equilibrio entre todos como sociedad Ya que existen grupos que están así muy apartados Grupos que se discriminan y que son de cierto modo y de una manera vulgar llamados indeseables Entre mujeres, entre hombres Debido a esa forma que no se ha equilibrado Que sean más respetadas las mujeres y más tomadas en cuenta Ya que hay todavía muchas participaciones que queremos las mujeres Y no nos dan la oportunidad por ser mujer Fomentar un buen diálogo para poder llegar a un común acuerdo Ya que si se escuchan las peticiones que ellas necesitan Probablemente se podría hacer un cambio Si se necesita más seguridad, más igualdad en trabajos, en actividades Que muchas veces nos discriminan por ser mujeres Creo que lo más importante como sociedad es primero cambiar nuestra mentalidad Para darnos cuenta que nuestras acciones importan y repercuten Desde lo más mínimo hasta lo más grande A continuación viajemos unas décadas atrás Porque para entender el feminismo actual es importante estudiar lo que ocurrió antes Así es la historia, sus raíces son largas y se relacionan entre sí a través de procesos Lo de ayer influye en el hoy y lo de hoy es la base del porvenir Las circunstancias de las mujeres a finales del siglo XX y principios del XXI han mejorado notablemente Se lo debemos al feminismo, el movimiento social más amplio de la historia Pues su lucha se ha concentrado en la igualdad de derechos de poco más de la mitad de la población Los inicios de este movimiento se encuentran en la Europa de hace más de 300 años Sin embargo, no será sino hasta los años 70 del siglo pasado que surgen las primeras teorías feministas en el ámbito académico Por fin se estudiaba el feminismo en las universidades Para ello era importante pensar bien los conceptos, esclarecer cada término Por ejemplo distinguir entre género y sexo Mientras que género se refiere a las preferencias y actitudes que cada persona desarrolla al identificarse con un sexo El sexo tiene que ver exclusivamente con las características fisiológicas con las que uno nace En la generación de nuestras madres y abuelas, el feminismo se preocupó por exigirle a la sociedad un cambio en su manera de pensar Esto daría pie al movimiento de liberación de la mujer Movimiento que planteaba temas hasta ese momento insólitos en la discusión pública Como la despenalización del aborto y la erradicación de la violencia sexual Lo privado se volvía político y por lo tanto había que atreverse a hablar abiertamente de sexualidad y cuestiones de género Esto en los años 70 y 80 Por aquel tiempo la defensa de los derechos humanos adquirió una gran relevancia gracias al feminismo Fueron años de intensas luchas por conseguir leyes justas sobre el divorcio, la violencia doméstica, los derechos sexuales y la salud reproductiva Fueron muy valientes aquellas mujeres, especialmente en México, donde los tabúes dominaban las mentes ¿Te imaginas poder conocer a una de ellas? ¿Qué les preguntarías si tuvieras la oportunidad? Pero prosigamos en nuestro relato A partir de los años 80 el feminismo mexicano se vuelve un fenómeno mucho más público Y proliferan organizaciones sociales como Mujeres de México, Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y Madres Libertarias Adicionalmente los terremotos de 1985 en la Ciudad de México Dejaron al descubierto las terribles condiciones laborales de cientos de costureras que murieron atrapadas y sepultadas en fábricas de la Ciudad de México Esto provocó una fuerte lucha sindical Otra conquista, pero ya de los años 90, es que la Cámara de Diputados aprobó una reforma que promoviera al interior de los partidos políticos La postulación de mujeres en cargos de elección popular Esta reforma de 1993 no sería aplicada hasta algunos años después También en ese año, 1993, comienzan a suceder los desafortunados e inadmisibles feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua Más de 700 mujeres fueron torturadas, violadas y asesinadas durante el periodo que abarcó de 1993 al 2012 Pero esta es una cifra estimada, seguramente hubo más En un principio, tales crímenes fueron minimizados por el grueso de la población Cuando se dio a conocer que las víctimas eran principalmente trabajadoras de la maquila Muchas voces argumentaron que eso les pasaba por tener muchos novios Salir a bailar, usar minifalda, como si ellas tuvieran la culpa ¿Será que estas actitudes injustas aún existen en tu comunidad actualmente? Habría que generar un cambio Por otra parte, en enero de 1994, con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Las mujeres indígenas participaban activamente en la primera declaración de la Selva Lacandona La cual incluyó una interesantísima ley revolucionaria de mujeres En ella se expuso que toda mujer, sin importar raza, credo, color o filiación política Tiene derecho a participar en la lucha revolucionaria A trabajar y recibir un salario justo Y a decidir el número de hijos que pueda tener y cuidar Entre otros postulados verdaderamente revolucionarios Muchos otros acontecimientos ocurren entre los años 90 e inicios del presente siglo Entre ellos, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en 2001 Este es uno de los primeros esfuerzos por parte del gobierno Para involucrarse con los movimientos feministas Hoy, el Estado mexicano promueve la perspectiva de género en sus políticas Y se ocupa ampliamente de los derechos sexuales de la población Pero no siempre fue así Nuevamente, se lo debemos al feminismo También en 2001, la revista FEM cumplió 25 años de publicarse ininterrumpidamente Se trata de la primera revista feminista en Latinoamérica Entre sus colaboradoras se encuentran activistas como Marta Lamas y Alaïd Defopa Al final, dejó de publicarse en 2005 ¿Qué más? Las mujeres alcanzamos una mayor participación en la política Por supuesto, no la suficiente Y en 2006, se creó la Casa Xochiquetzal En la Ciudad de México Primer albergue en el mundo para trabajadoras sexuales de la tercera edad Después de varios antecedentes como la Ley Robles del año 2000 La lucha feminista consigue al fin Que se apruebe la interrupción legal del embarazo Hasta la docea semana de gestación Y la semana 20 en caso de una violación Esto en 2007 Y solamente en la capital del país Donde se empieza a ofrecer el servicio en hospitales públicos Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia Lo vuelve un tema constitucional Lo que representa un paso trascendental Para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos Sin embargo, en 2010 18 estados de la República Reforman sus códigos penales para proteger la vida Desde la concepción Esto representa una regresión Para los derechos humanos de las mujeres mexicanas Y un buen número de ellas va a parar a la cárcel Con penas de hasta 35 años acusadas de homicidio Varias incluso han sufrido un aborto espontáneo Una buena noticia es que en 2019 El Congreso de Oaxaca vota por despenalizar el aborto Convirtiéndose en el segundo estado del país en conseguir Pero, ¿y el resto? ¿Sabías que los primeros países en despenalizar el aborto Fueron Corea del Norte en 1950 Y Hungría en 1953? Esto si no tomamos en cuenta la Unión Soviética Donde se autoriza el aborto voluntario y gratuito Desde 1920 Pero posteriormente se volvió a prohibir El primer país en Latinoamérica en despenalizarlo Fue Cuba En 1965 Y el más reciente Como seguramente sabes Es Argentina Apenas este año Hoy las mujeres viven mejor que antes Eso es un hecho Sin embargo, aún falta mucho Para poder afirmar que vivimos en una sociedad justa Y con igualdad de género Los derechos de las mujeres No han sido alcanzados plenamente Las mujeres siguen luchando para que En la práctica Se les reconozcan y cumplan derechos básicos Como la equidad laboral Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos En 2019 En nuestro país La brecha salarial entre mujeres y hombres Es de 18.8% Muy por encima del promedio mundial de 13% También se tienen noticias De que las mexicanas le dedican dos horas más Al trabajo doméstico En comparación con los hombres Y tres horas más a cuidar de niños Adultos mayores Y personas enfermas Como si esto fuera poco 35% de las mujeres Ha faltado a trabajar Por motivos familiares y personales Frente al 4% de los hombres Una situación claramente injusta En cualquier caso El principal problema Que enfrentan las mujeres actualmente Es la violencia de género Un asunto fundamental Para los movimientos feministas contemporáneos Y por supuesto Para las agendas municipales Estatales y federales De nuestro país Debido a que se le considera Un problema social Y de salud pública En México Se han tomado medidas Para atender este tipo de violencia Por ejemplo La Ley General de Acceso de las Mujeres A una vida libre de violencia Cuyo mecanismo más conocido Es la alerta de violencia de género Contra las mujeres La cual consiste En un conjunto de acciones gubernamentales De emergencia Para enfrentar y erradicar La violencia En un territorio determinado Del mismo modo El Estado mexicano Ha creado instancias Para atender a las mujeres Víctimas de violencia El ya referido Instituto Nacional de las Mujeres La Fiscalía Especial Para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres Y Trata de Personas Los Centros Estatales De Justicia Especializados En Delitos Contra la Mujer Y los Consejos Estatales Y Municipales Especializados En Atención a las Mujeres ¿Tú sabías de su existencia? ¿Sabes cómo presentar una denuncia? Es importante investigar al respecto ¿En qué piensas Cuando oyes la palabra feminicidio? La mayoría de las personas Cree que un feminicidio Es cuando matan a una mujer Y ya Para le contar Sin embargo Es vital que aclaremos Dicho concepto En resumidas cuentas Un feminicidio Es el asesinato de una mujer Por el solo hecho de ser mujer De todos los asesinatos Que se cometen en México Casi 90% de las víctimas Pertenece al género masculino Entonces ¿Por qué tanta preocupación Por los feminicidios? Todos los asesinatos Son condenables Claro Pero no todos ocurren Bajo las mismas circunstancias Ni por los mismos motivos Por ejemplo 20% de las mujeres asesinadas En México Entre 2014 y 2016 Fueron asfixiadas En comparación Con el 6.3% Que fueron hombres Otra cifra alarmante 33% De las mujeres asesinadas Fueron asesinadas En su vivienda En comparación Con 12% De varones Más aún 5.18% De mujeres asesinadas Registraron Violencia familiar Mientras Que tratándose De los hombres Este porcentaje Solo alcanzó El 0.77% O sea Que nosotras Tenemos una mayor probabilidad De ser amenazadas Golpeadas Y violentadas Sexualmente Incluso asesinadas En el contexto De nuestras propias Casas y familias No obstante Las mujeres No somos las únicas Que corremos tales peligros La lucha feminista Ha estado Históricamente Vinculada Con los movimientos De reivindicación De derechos De los grupos LGBTTTIQ Repasemos Algunos momentos Importantes Que tienen que ver Con nuestro tema En los años 70 La activista Actriz Y escritora Nancy Cárdenas Fundadora Del Frente De Liberación Homosexual Fue la primera Persona En hablar Públicamente Sobre la problemática De las lesbianas En México En 1975 Durante la primera Conferencia mundial Sobre la mujer Que se realizó En nuestro país Introdujo El tema lésbico Lo que resultaba Bastante novedoso En 1979 Se publicó La novela El vampiro De la colonia Roma De Luis Zapata Colocando el tema Homosexual Al centro De la literatura Mexicana Diez años Más tarde Aparecía La novela Amora De Rosa María Rofiel Que hizo lo propio Con respecto Al lesbianismo Otra conquista Importante Es la de Patria Jiménez Que en 1997 Se convierte En la primera Mexicana Públicamente No heterosexual En ostentar Un cargo público Diputada federal En 2016 El presidente De México Presentó Una iniciativa Para considerar Como derecho humano Que las personas Que las personas Puedan contraer Matrimonio Sin discriminación Alguna Esta propuesta También plantea El reconocimiento Jurídico De la identidad Trans En todo El territorio Mexicano Lo que nos lleva A preguntarnos ¿Cuál es la postura Del feminismo Actual A propósito De las mujeres Trans Y otras Identidades De género? Entre otros Asuntos relevantes Creo que siempre Es importante Hablar de los Feminismos Para empezar No del feminismo Porque hay diferentes Tipos de posturas Dentro del propio Movimiento Feminista Entonces creo que Es el primer punto Hablar de los Feminismos Y a partir de ahí Pues entender Que justamente Cada uno de estos Feminismos Va a tener una postura Distinta en cuanto A las mujeres Trans Que justamente Es un debate Muy delicado Y muy vigente Y a partir de ahí Pues entender Que justamente Cada uno de estos Feminismos Va a tener una postura Distinta en cuanto A las mujeres Trans Que justamente Es un debate Muy delicado Y muy vigente Hay unas corrientes Dentro de los Feminismos Que se oponen A la inclusión De las mujeres Trans Dentro del movimiento Honestamente Pues los argumentos Que dan No entiendo Completamente La lógica No entiendo Completamente El sentido Porque bueno Finalmente Hay que recordar Que el feminismo Surge como una crítica A esas inconsistencias A esas incongruencias Que terminan Subordinando Sometiendo Discriminando A ciertos individuos Por las adscripciones Que tienen Por su género Por ejemplo Por su Situación de clase Los esclavos También eran personas Que eran sometidas Y el feminismo Y el feminismo También va a buscar Que se les reconozca Como individuos Entonces La exclusión De las mujeres Trans En lo personal Me parece Que no tiene sentido No tiene que haber Dentro del feminismo Porque sería Traicionar justamente El objetivo El sentido Del feminismo Y caer en eso mismo Que se critica ¿Qué relación guarda Actualmente El feminismo Con el espacio público? En concreto ¿Cómo explicar El fenómeno De intervenir monumentos O los performances De un violador En tu camino? Pues bueno El análisis Del espacio público Tiene todo que ver Con el feminismo Yo diría Que no guarda Una relación Únicamente Con el momento Actual Sino que El espacio público Está presente Dentro del análisis Teórico Del feminismo Antes de que Se estructurara La teoría feminista Por ahí De los años 60 Del siglo XX Ya por supuesto Había habido Manifestaciones Muy importantes Sobre todo Por parte Del movimiento Sufragista En pues Desaprobación De la exclusión De las mujeres Del espacio público Ciertamente Más adelante Como ya decía yo En el siglo XX Que empieza a teorizarse Ya desde la perspectiva Feminista Se establece Dentro del análisis Esta división Que se hace Del mundo social En donde vemos El espacio público Y en contraste El espacio privado Pero también Un tercer espacio Que no está concebido En las Digamos Miradas tradicionales Sobre lo social Y lo político Que es el espacio doméstico Que es donde Las mujeres Somos Configuradas Como sujetas De género Entonces Lo importante De acceder Al espacio público De estar presentes En el espacio público Es que estamos Pues Transgrediendo La normatividad Patriarcal Que nos dice Que no pertenecemos A ese espacio Por eso Las manifestaciones Tienen Una importancia Simbólica Muy muy puntual Vemos que A partir De la Irrupción Del movimiento Del feminismo Radical Todas estas Movilizaciones Y reflexiones Ellas empezaron A hacer un trabajo Muy puntual De reapropiación Del espacio público Derivado De las altas cifras De violencia sexual En las calles ¿Qué relación Guarda a sí mismo Con el lenguaje? Por ejemplo En el uso De términos Como sororidad Acoso Me too Hashtag Me too El género Neutro Y el plural En femenino No me gusta Hablar del lenguaje Incluyente Porque yo Siento Que la inclusión Es un término Muy problemático Porque en realidad Pareciera que Todas aquellas personas Que no fuimos Concebidas Como sujetos De derechos Desde el contrato Social moderno Tenemos que Adecuarnos A la construcción De un espacio Que no está pensado Para nosotras Para nosotros Algo así Como si nos estuvieran Haciendo el favor De aceptarnos En un club Donde no estábamos Incluidas Las mujeres Y otras corporalidades O otras Colectividades humanas Entonces más bien Yo creo que Hay que hablar En términos De justicia social Hay que hablar En términos De visibilización Y hay que hablar En términos De lenguaje No sexista Si algunas formas Muy novedosas Pueden Tener ciertos resultados Pero pueden ser efímeras ¿No? Yo recuerdo Que hace algunos años Algunas personas Y yo lo llegué A usar Pues Utilizaban las X O las arrobas Ahora se utiliza La E Pero definitivamente Yo no estoy Tan segura De que Es más bueno No estoy segura Estoy en desacuerdo De que se piense La E Como una forma De visibilizar A las mujeres Estamos cayendo Otra vez En exclusión Lingüística Y yo diría Que la E Es la nueva O Entonces mucho cuidado Con el uso Así arbitrario De ciertas prácticas ¿De qué manera Pueden participar Los hombres En el feminismo Contemporáneo? No necesitamos Que los hombres Nos expliquen Qué es el feminismo Puesto que El feminismo Es una invención Es una creación De las mujeres Para las mujeres Lo que necesitamos Es que los hombres Aprendan de feminismo Para que dejen De violentarnos Esa es la razón De que queremos Que los hombres Se alfabeticen En feminismo En derechos humanos Queremos ser tratados Con dignidad Queremos que el mundo Se transforme Porque además También esa construcción Con respecto A la masculinidad Está generando hombres Que no son capaces De cuidar Que son violentos Que son crueles En la gran mayoría De los casos Esto por supuesto No está lanzando Una generalización Sobre los hombres Hay hombres En su minoría Que son comprometidos Pero lo que estamos Discutiendo más bien Desde la teoría feminista Es que Todos los hombres Están facultados Para ser violentos Para terminar Podemos concluir Que a pesar De los logros conseguidos Durante las últimas décadas La igualdad Entre mujeres Y hombres No se ha materializado Del todo En nuestro país La buena noticia Es que todos Podemos trabajar A partir de hoy Y desde nuestras Propias comunidades Para emprender acciones Que mejoran Las condiciones De vida De las mujeres Finalmente Un mundo justo E igualitario Nos compete a todos Mujeres y hombres Y nos conviene A todos Nos da mucho gusto Que nos hayas acompañado En este programa De conciencia histórica En el que Como de costumbre Hemos hablado De procesos históricos Que nos ayudan A comprender Cómo se ha ido Conformando Nuestra sociedad Nuestro pueblo Nuestra cultura Y en fin Porque somos como somos Ayúdanos a construir Este programa juntos Danos un like Y no dudes En escribirnos El pasado no ha pasado Conéctate Nos vemos Y escuchamos pronto El pasado no ha pasado ¡Suscríbete al canal!